a ver un ejemplo de análisis estructural de un puente de vigas con losa superior por el método de emparrillado plano entonces lo que vamos a ver es lo que veis aquí un tablero isostático de 40 metros de luz y la sección transversal está formada por una, dos, tres, cuatro vigas prefabricadas de dos metros de canto, separadas tres metros con una losa superior que veremos que tiene 20 centímetros de espesor más una prelosa de 5 como vamos a hacer el análisis estructural de las sobrecargas nosotros habremos puesto las vigas, habremos puesto las prelosas habremos hormigonado la losa superior que va conectada con la armadura que sale de las vigas y por lo tanto la sección estructural es viga más rosa y ya está configurado, ya es monolítico todo el puente las características mecánicas de la sección viga más rosa lo tenéis aquí 1,45 metros cuadrados, 0,88 metros cuartos de inercia y vamos a considerar para la viga un área de cortante cero entonces nuestro puente en planta, el modelo de nuestro puente en planta lo tenéis aquí las vigas en rosita son las vigas prefabricadas longitudinales la luz del puente son los 40 metros que veis estas vigas tal como hemos dicho están separadas 3 metros y entonces estas vigas están enlazadas por una losa que son 20 centímetros de prelosa que es encofrado perdido y que solo pesa y que lo que pesa perdón y lo que estructuralmente funciona es una losa de 20 centímetros de espesor entonces cualquier losa vamos a modelar lo dividimos el puente a décimos de la luz la distancia por lo tanto son 4 metros 40 partido por 10 y las características mecánicas de las vigas azules representan la losa que enlaza las vigas entonces las características mecánicas de esta viga azul son la de una losa que el intereje es 2 metros y el otro intereje es 2 metros luego en una sección longitudinal las barras azules corresponden a una losa de 20 centímetros de espesor una losa de 20 centímetros de espesor y 4 metros y sin embargo las vigas de borde no hemos puesto diafragma pues tienen desde aquí hasta aquí 2 metros más 30 centímetros por este lado las vigas de borde que hemos simulado en verde pues tienen 2,30 metros de espesor con lo cual en nuestro emparrillado tenemos tres tipos de barras las barras rositas que son las características mecánicas de la viga más losa de las vigas longitudinales las barras azules que representan los 4 metros de la losa que enlaza las vigas y las vigas verdes que son los 2,30 metros que enlazan las vigas finales ¿de acuerdo? vamos a hacer solo tres hipótesis de carga para ver como se meten las cargas la primera de ellas loading case 1 9 kNm2 en todo el ancho de las vigas segunda hipótesis de carga 300 kN situados en centro luz a 2 metros de esta viga y 1 metro de esta viga y la tercera hipótesis 300 kN en centro de luz sobre la viga ¿de acuerdo? entonces si ahora vemos los otros ¿qué vamos a ver? nosotros nos saltamos calculamos el efecto de paso de las cargas desde aquí hasta las aristas mediante flexión transversal local y las reacciones son las que metemos en las vigas es decir en las barras rositas entonces si hacemos esto suponemos los 9 kNm2 extendidos a lo largo de todo el puente pues la flexión es cilíndrica y entonces esto nos da una carga de 13,5 kN y vertical y unos momentos flexores pues de 6,75 kNm por metro y 6,75 kNm por metro extendidos a lo largo de todo el puente segunda hipótesis de carga una carga en centro luz situada excéntricamente entonces los efectos reales sobre la losa los calculamos en flexión transversal local elementos finitos abacos de Hombard las cargas sobre las aristas las podemos calcular como una viga bien potrada entonces cuando tenemos esta carga aquí nos da 70,8 kNm aquí 222 aquí la suma son 300 no nos hemos equivocado y aquí hay un momento flector en la losa que es un torsor para las vigas de 66,7 kNm y 133,5 kNm y esto son cargas puntuales la carga es puntual luego esto en centro luz esta viga en centro luz llevará esta carga y este torsor y esta viga llevará esta carga y este torsor y entonces la siguiente hipótesis de carga es 300 kN sobre esta viga en centro luz y esta la meteremos en el nudo que toque entonces que tenéis que tener además de esto deberíais de haberos impreso o tener vuestra tablet o vuestro ordenador con un resumen de lo que vamos a hacer cuando entremos en el SAT primero vamos a definir la estructura y vamos a entrar los datos y este es el proceso que lo vais a ir siguiendo este va a ser el proceso que voy a seguir y este va a ser el proceso o sea el anterior es el proceso de entraba de datos que voy a seguir y este es el proceso que voy a seguir para los resultados solo voy a ver la hipótesis de carga 3 que es la más sencilla pero podemos ver todo ¿de acuerdo? vamos a ver la deformada porque si hemos metido creemos es decir atención con el ordenador nosotros creemos que hemos metido unos datos y que va a hacer una cosa pero el ordenador va a hacer lo que realmente le hayamos metido si hemos metido una fuerza hacia abajo y nos sale una deformada hacia arriba hay algo que no funciona luego lo primero que tenemos que ver es la deformada lo segundo tenemos que controlar la carga exterior si hemos metido 427 kilonewtons la suma de las reacciones deben ser 427 kilonewtons y siempre 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 se debe controlar antes de seguir adelante la deformada y controlar que la carga exterior coincide con la suma de las reacciones tercero si la deformada tiene buena pinta y las cargas son las que tocan vemos las flechas máximas y los giros y luego ya nos vamos a los esfuerzos aplicamos a ver los movimientos flexores longitudinales los portantes los torsores comentaros que la combinación de hipótesis cualquier programa de análisis estructural guarda los resultados hipótesis a hipótesis y si estamos en un análisis lineal se pueden combinar las hipótesis y la combinación de hipótesis se puede definir después de correr el programa porque el programa lo que hace es ir al archivo 1 multiplicarlo por 1.35 más ir al archivo 2 multiplicado por 1.33 más ir al archivo 27 multiplicado por no sé cuánto suma todo y eso se puede hacer después de hacer el análisis estructural ¿de acuerdo? bien estamos en la entrada de SAP 2.1 lo primero que tenemos que hacer es abrir un archivo file nos vamos aquí al archivo y le damos un nuevo modelo a ver si esto nos excita nuevo modelo como estamos en en red tarda un poquito lo primero que hay que controlar siempre 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 son las unidades porque uno se puede lanzar al flagor de la batalla y puede tener el programa en unidades norteamericanas en kips en pies y en grados fahrenheit y calcular una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el puente que está calculando luego primero control de unidades y siempre 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 el consejo es que utilicéis los kilonewtons los metros y los grados centígrados bien una vez que hemos estamos seguros en las unidades gracias pues entonces vamos a hay muchas maneras de definir la malla primero vamos a definir la malla la malla la podemos dibujar en autocad e importarla para estructuras complejas o dibujarlas con el programa si importáis la malla de autocad siempre el eje x es el eje del puente y z es el eje de la gravedad luego si queréis importar un programa de emparrillado plano tenéis que dibujarlo en autocad en el plano xy si queréis importar un pórtico plano tenéis que dibujar en autocad en el plano xz y si queréis importar una estructura compleja espacial pues tenéis que dibujar el puente según el eje x el canto del puente según el eje de la gravedad y el otro en el eje nosotros aquí vamos a utilizar como es un ejemplo muy sencillo la dibujando la malla con las posibilidades que nos da esa marcamos un un grid una una parrilla le damos a la parrilla entonces en la parrilla nos dice cuántas divisiones en la dirección x vamos a hacer cuántas divisiones en la división y vamos a hacer y cuántas divisiones en la dirección z vamos a hacer estamos en un emparrillado plano luego vamos a trabajar en el plano xy en el plano longitudinal la viga tiene 40 metros cuánto en cuántas veces lo hemos dividido en 10 luego si hay 10 espacios hay 11 secciones contorno luego la dirección el número de de estaciones según la dirección x es 11 que son las 10 divisiones más una en la dirección y tenemos 4 vigas luego hay por lo tanto 1, 2, 3 espacios interejes 4 vigas perdón tenemos que dibujar no he dicho nada 4 4 líneas de parrilla y en z está en un plano solo tenemos que poner 1 muy bien en la dirección x cada cuánto están especiadas las barras pues hemos dicho que vamos a dividir cada 4 metros luego están a 4 metros en la dirección y cada cuánto están espaciadas las barras la separación entre vigas son 3 metros ponemos 3 metros la dirección z ponemos 1 y si no nos hemos equivocado pues aquí tenemos a la izquierda de la pantalla en el plano xy y a la derecha una perspectiva vamos a trabajar en el plano de la pantalla con lo cual de momento cerramos la perspectiva y esta es la malla esto es una malla para dibujar como el autocad aquí no hay ninguna barra entonces vamos a dibujar una de las barras a pedales se puede hacer de muchas maneras pero como el objeto de esta clase es que perdáis miedo aunque os gusta trastear con los programas el objeto de esta clase es introducidos y que perdáis el menos tiempo posible para introducidos bueno pues primero vamos a dibujar la malla con lo cual yo voy a dibujar una viga marco aquí la barra la marco y esta barra no hago caso a esto me estorbo la muevo pues para iniciados y esta barra va de aquí hasta aquí muy bien y va de aquí hasta aquí muy bien y va de ahí hasta ahí muy bien y va de ahí hasta ahí muy bien que me equivoco pues borro la marco la barra le doy al borrar a ver si no encuentro pues no me sale marco y entonces oh pues me tiro la pata a ver no tengo que dar bueno es que no quería llegar aquí tengo que seleccionar va a ser más fácil volver para atrás es que ahí vamos a ver un arrepentimiento sigo dibujando bueno lo he logrado me he equivocado lo he logrado sigo dibujando me he equivocado aposta profesor nunca se equivoca solo cambia de criterio sigo dibujando una barra una barra lo que pasa es que el SAP siempre te asigna unas características mecánicas aunque yo estoy dibujando una barra y dice mire usted yo le estoy dando las características mecánicas de esta sección siempre por si acaso bueno yo puedo seguir dibujando a pedales o puedo utilizar las prestaciones del SAP entonces en todo el tema del SAP siempre funciona lo mismo seleccionar asignar ahora vamos a seleccionar seleccionamos vamos a seleccionar bueno con una ventana marcamos toda la barra ya está seleccionada veis que pasa cuadritos y entonces vamos a utilizar la función edit que nos permite replicar esa barra amigo y entonces ¿cuántas veces la queremos replicar en dirección X? solo queremos hacer un tablero en dirección Y lo queremos hacer entonces fijaros que X es en este sentido Y es en este sentido queremos replicarla hacia abajo luego tenemos que poner menos 3 porque están situadas de aquí a aquí está a 3 metros y Z 0 muy bien ¿cuántas veces la queremos replicar? pues queremos replicar para esta viga 2 vigas 3 vigas la queremos replicar 3 veces luego estamos diciendo que la barra asignada la vamos a replicar 3 veces moviéndola menos 3 la segunda menos 3 y la tercera menos 3 será verdad? chan tatachan bueno pues ahora vamos a dibujar las barras transversales todavía estamos en la malla aunque el SAT nos ha dado una característica mecánica por ahí que no tiene nada que ver con nuestro puente ahora vamos a dibujar una barra aquí bueno pues vamos a dibujar por orden 1 2 3 4 skype muy bien ya tenemos esta barra y hacemos lo mismo marcamos la barra select window hacemos aquí una ventanica y le decimos edit replicamos dirección x ¿cuántas veces la tenemos que replicar? pues 10 veces perdón la tenemos que replicar cada 4 metros en dirección y no la tenemos que replicar 0 y la tenemos que replicar 10 veces recapitulo es decir esta barra queremos que nos la dibuje cada 4 metros diferencial de x 4 metros que nos lo haga 10 veces 1 2 3 pom pom hasta la 11 menos 1 10 veremos si funciona chan tatachan tenemos nuestra malla dibujada luego ahora que tenemos la malla dibujada tenemos que definir el material y las características mecánicas de las barras muy bien pues en una larga imaginación al definir las cosas el programa SAT lo llama define primero materials pues nos vamos a los materiales y decimos pues no queremos un hormigón de 4000 pounds square inches y no queremos un acero FY de 50 que no sé por qué le llaman aquí en megapascal añadimos un nuevo material add new material estamos en United States no estamos en Spain el material es hormigón no es acero es concrete hormigón utilizamos la instrucción EAH de hormigón estructural sí la utilizamos características mecánicas podríamos definir dos materiales uno para las vigas y otro para la losa ahora lo vamos a hacer solo con un material utilizamos un material de 45 MPA ¿de acuerdo? luego el material EHA45 tiene las características correspondientes a la instrucción española de hormigón estructural ok ya tenemos ahí definido el material perfecto ahora tenemos que definir las barras ¿cómo definimos las barras? pues una reimaginación nos vamos a define ¿qué tenemos que definir? section properties ¿de qué? de las barras cuando tengamos un pretensado pues nos meteremos al pretensado cuando tengamos un cable un cable cuando tengamos un elementos finitos hablaremos de un módulo de elementos finitos o de un sólido bien frame sections entonces vamos a a añadir una nueva propiedad y nos da varias posibilidades o definirlas o en un caso en que diseñamos nosotros le damos a other en concrete pues ya veremos que solo tenemos se puede definir una viga T pero no se puede definir la losa superior con el módulo bridge se puede definir una sección en cajón o sea que nosotros nos vamos a other y cuando hemos calculado nosotros las características mecánicas elegimos el patatoide general el patatoide y eligiendo el patatoide entonces nos sale primero debemos dar las características mecánicas de la sección que creo recordar de memoria que el área era 1,45 lo tengo aquí apuntado 1,45 metros cuadrados que la inercia con respecto al eje 3 que es el eje que da la flexión es 0,881 que lo he hecho mal porque tengo que borrar el 1 0,881 que el momento de inercia alrededor del eje 2 no nos importa que el producto de inercia tampoco nos importa que el cortante el área del cortante la dirección 2 8,1 me tengo que mover aquí el área del cortante la dirección 2 que es la correspondiente al momento 3 le damos 0 para que no tenga en cuenta la formación de cortante y el cortante en la otra dirección que sería la rigidez en el plano transversal no interviene en el grabo de libertad que estamos eligiendo y nos vamos a la constante de torsión que como sospecháis la rigidez de la torsión de una viga en doble T es muy pequeña 0, 0, 23, 6 metros cuadrados ¿de acuerdo? en principio esto es para iniciados ok y ahora a esta sección la llamamos un alarg de imaginación esto es un valor alfanumérico le podemos llamar como queremos BIM yo creo que nos va a aguantar aquí un máximo plus slab bien ¿qué material? atención le tenemos que poner este es el nombre las características mecánicas son las que hemos metido ahora lo controlaremos tenemos que decir que esto es un material HA45 vamos a ver si no nos ha tomado el pelo el programa está bien 145 081 0836 es la sección viga más losa luego ya sabemos que la sección viga más losa tiene las características mecánicas correctas y es de hormigón 45 muchos de vosotros calcularéis el primer puente con un material que no es el que queréis hay que definir el material aquí entonces cuando las características mecánicas habéis definido una sección arbitraria un patatoide aquí siempre os sale una elipse de valor de ancho un pie y de alto yo creo que media yarda 90 centímetros partido por 2 muy bien ok ahora vamos a definir las losas perdona no 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 te deja cuando tú le has dado las características mecánicas no te deja modificar la elipse vamos a ver ahora la losa es una sección rectangular de ancho 4 metros o ancho tipo y de 20 centímetros de espeso luego entonces nos vamos al hormigón tú concrete y cogemos una sección rectangular entonces esta sección rectangular le podemos dar el nombre aquí podemos poner slab y entonces le damos aquí las características mecánicas aquí si nos las deja porque el canto es 0,20 0,20 metros el ancho es 4 metros y el material atención es el hormigón 45 deberíamos de haber definido otro material que no lo vamos a ver porque no vamos a hacer una losa de un puente de viga de otro hormigón 45 lo haremos un hormigón 25 o 30 megapascales pero aquí ponemos las mismas características mecánicas fijaros que ya nos da la losa dibujada ¿de acuerdo? ok bien o sea que estamos una losa de 40 por 20 que le hemos llamado slab a la reimaginación y le hemos un material que se ha modificado y que es 45 MPA ¿de acuerdo? el slab es capaz de hacer un dimensionamiento de hormigón o una verificación en acero tiene dos cajas negras muy potentes pero que yo os aconsejo no utilizarlas hasta que no las tengáis totalmente controladas porque si no aparecerá el desastre asistido por ordenador porque vosotros creéis que el programa hace una cosa y el programa hace lo que lo habéis definido con números y puede no tener nada que ver luego entonces hasta que no dominéis cómo funcionan las cajas negras que todos los programas modernos tienen para verificar o para dimensionar yo os recomiendo que utilicéis sólo como análisis estructural y que el dimensionamiento de la verificación lo hagáis a mano bien cuando dominéis las cajas negras pues entonces ya le vais a la tecla clac y dimensiona por eso habla aquí del concrete reinforcement muy bien entonces tenemos la viga más losa tenemos la losa y tenemos que definir las losas de borde ¿no? pues add new property también es una sección tipo hormigón la viga de borde es en slab le podemos dar un blanco y esto tiene un ancho que creo recordar que era 2,30 metros los dos de inter eje más los 30 centímetros que se lía por el otro lado este es el canto perdón gracias 0,20 metros y un ancho de 2,30 y un hormigón que es el hormigón H45 y veis que lo ha dibujado luego la hemos llamado como queremos tiene las dimensiones que quiere tiene el material que quiere y ya lo hemos definido ok luego tenemos definida la malla y tenemos definida las barras y ahora hay que asignar entonces siempre la metodología del slab es seleccionar asignar para características mecánicas para cargas seleccionar asignar siempre es el mismo rollo luego entonces seleccionamos con qué método de selección con la ventana pues la barra longitudinal entonces si no cortamos más que una selecciona la barra longitudinal y asignamos frame las características frame inception de quién estamos en red hay que esperar un poco de viga más losa ok fijaros no lo veréis pero automáticamente ha puesto ya que donde tenemos la hemos asignado las características mecánicas ha puesto el nombre de la barra beam plus slab y las otras pues siguen teniendo bueno pues ahora el mismo rollo aquí por defecto selecciona asignamos assign el mismo tema frame frame sections bin plus slab ok seleccionamos asignamos frame frame section beam plus slab y seleccionamos asignamos frame frame section beam plus slab pues ya tenemos definidas las barras longitudinales las barras transversales pues ahora vamos a elegir las barras intermedias lo podemos hacer también de golpe y seleccionando no podemos si enganchamos un espacio más del que toca podemos equivocarnos bueno ya hemos seleccionado todas las losas intermedias pues asignamos a las barras que les corresponde frame frame section las slab ok y ahora nos queda y ahora nos queda por seleccionar las barras que representan los bordes de la losa un borde nos vamos al otro borde ya hemos seleccionado asignamos frame frame section end slab ok bueno pues ya tenemos modelado nuestro puente pero está flotando entonces tenemos que seleccionar las condiciones de apoyo entonces como el puente no admite movimientos en el plano xy pues podemos seleccionar perdón esto lo hemos seleccionado mal porque lo deberíamos hacer es decir escape seleccionamos nudo a nudo pom siguiente nudo siguiente nudo siguiente nudo hemos seleccionado ahora que asignamos pues asignamos en los nudos join que asignamos las restricciones entonces pues aquí podemos automáticamente poner esto siempre está dibujado en el sentido de la gravedad pues lo ponemos como articulado ok entonces no se ve aquí pero están en verde fijamos los nudos entonces nos vamos al otro extremo seleccionamos con el puntero nudo a nudo y una vez seleccionado asignamos a los join las restrain aquí lo apoyaríamos así de acuerdo ok luego ahora tenemos definida la estructura ahora contesto la pregunta tenemos la malla la geometría tenemos las características mecánicas de todas y cada una de las barras y lo tenemos el puente apoyado ahora tenemos que meter las cargas hasta aquí alguna pregunta habla muy alto a ver si te coge el micrófono no aquí ah están seleccionados es verdad no no es una equivocación o sea este nudo este 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 celebro tu pregunta y tu vista y entonces decimos que estos nudos assign join join restrain libres ok y ahora ahora si tenemos la estructura esto está fijo en los bordes en los bordes si no nos hubiera salido una deformada rarísima de acuerdo bueno ahora hay que meter las hipótesis de carga vamos a meter las tres hipótesis de carga básica y entonces pues la historia va a ser primero definimos el nombre del loading case y luego vamos a asignar las cargas a ese loading case a las barras que toca luego definimos cargas define que definimos la configuración de las cargas load patterns siempre siempre va a considerar el peso propio entonces nosotros vamos a poner en un alarme de imaginación primera hipótesis de carga loading case loading case uno hay que tener cuidado porque en las hipótesis de carga para que no le sume el peso propio pues hay que definir cualquiera si es no sé qué y tal porque con algunos códigos hace la la combinación automáticamente le ponemos que es una carga viva con lo cual el multiplicador es cero y añadimos un nuevo load pattern o sea que ya tenemos el caso de carga uno añadimos el caso de carga dos que también es una sobrecarga y por lo tanto no es live no la ha matado nadie multiplicador cero añadimos new load pattern el caso de carga loading tres también es una sobrecarga el multiplicador es cero la añadimos y ya hemos añadido nuestro caso de cargas uno nuestro caso de cargas dos nuestro caso de cargas tres si nos hubiéramos equivocado marcaríamos aquí y diríamos modify load pattern o borrar load pattern y como no nos hemos equivocado le damos al ok y hemos definido el nombre de las cargas bien y ahora hipótesis loading case uno os recordáis hemos cargado a ver si esto no se ha escondido mucho tengo terror mejor no lo miráis en vuestro papel es decir os acordáis que la primera hipótesis de carga era la carga de nueve kilonewtons por metro cuadrado entre el eje de esta viga y esta viga en todo el puente ¿no? entonces en la carga mirando al puente según el eje X en la carga de la izquierda pues vamos a definir la carga y el momento flector seleccionamos la viga bien y a esta viga le vamos a asignar siempre seleccionar asignar ¿qué le vamos a asignar ahora? una carga frame load ¿qué tipo de carga? pues un tipo de carga que va a ser una carga distribuida ¿de acuerdo? muy bien entonces estamos en la hipótesis de carga loading case 1 luego este es el loading case 1 utilizamos un sistema global nos viene bien que sea la gravedad le vamos a meter la fuerza el cortante y le metemos una sobrecarga uniforme que como ya nos estaba diciendo que ¿queréis que sea la dirección de la gravedad? sí queremos pues lo metemos aquí en valor positivo entonces veréis que el cortante loading case 1 vale 13,5 kilonewtos metro 13,5 kilonewtos metro ok ahora volvemos si queremos ver que hemos metido podemos ver display vamos a ponerlo en una perspectiva 3D ¿veis ahí la carga que hemos metido? bueno pues parece que está en su sitio ¿de acuerdo? nos vamos otra vez al plano XY XY y ahora vamos a meter el torsoro a la misma carga a la misma viga a esta viga assign frame loads distributed es el mismo loading case 1 es un momento y va en el eje longitudinal es vectorial luego va en el eje longitudinal load direction X entonces ¿replaza las cargas existentes? no le añade a las cargas existentes y este momento torsor valía como es positivo avanzando según el puente 6,75 kilonewtons metro por metro pues ponemos aquí 6,75 kilonewtons metro por metro ok de momento no quiero guardarlo todavía cancel entonces fijaros que en planta los que tengáis buena vista tú que tenías buena vista venís ahí que venís un momento vectorial de 6,75 vale marcamos la otra viga y hacemos lo mismo espera que si tengo aquí marcado una cosa que no toca escape marcamos la otra viga vale y entonces assign join loads primero perdón train loads train loads distributed estamos en el mismo caso de carga le ponemos una fuerza de la gravedad y la cortante según la gravedad que estábamos transmitiendo si no me equivoco es 13,5 kilonewtons metro que añade a las cargas bueno aquí no había ninguna carga pero las añade y entonces es una fuerza perfecto gravedad fuerza 13,5 kilonewtons estamos en loading case 1 ok si miramos la perspectiva 3D estamos en loading case 1 ya nos ha puesto las dos cargas donde tocan vamos estupendo los hagamos los seguimos poniendo en el plano porque nos falta meter el momento torsor por metro de ancho de esta viga que es una vez que hemos seleccionado asignamos frame load distributed ahora me controláis loading case 1 global no es un gravity es según la dirección X es un momento torsor se añade a las cargas existentes y el momento torsor en el sentido del puente la viga de la derecha está sufriendo un momento torsor así luego es un momento torsor negativo metemos menos 6,75 kilonewtors metro ok ahora lo guardaré cancel entonces si veis que este momento está es positivo correcto y este momento torsor es negativo sobre la viga de acuerdo muy bien para no hacernos lío ponemos display show and deformer shape y se nos quitan ya todas las cargas segundo hipótesis de carga una carga en centro luz o sea 1,2,3,4,5 una carga que va a estar aquí de acuerdo a un metro de aquí a dos metros de aquí entonces vamos a meter en este nudo la reacción y el momento y en este nudo la reacción y el momento luego seleccionamos el nudo esto es muy sensible solo selecciono el nudo select assign join loads forces para ese nudo que corresponde al loading case 2 le damos una fuerza según el eje global como aquí ya le tenemos que meter una fuerza negativa de menos 77,8 kilonewtons metro y le damos un momento según el eje X de 66,7 la fuerza es en feta gracias 77,8 la fuerza borramos esto porque en un emparrillado no tiene ningún sentido es decir el cortante es menos 77,8 el torsor es 66,7 ok vamos a ver que le pasa aquí los globals nada esto es un ponemos un 0 para que no se enfade bien lo dejamos para luego entonces si lo ponemos en el plano en perspectiva veis que tenemos aquí una carga vertical y un momento torsor positivo nos vamos al plano XY para no equivocarnos y según marcamos el siguiente nodo entonces select assign join load forces tenemos la misma fuerza 77,8 no menos más grande más grande porque está más cerca de aquí la fuerza es menos 222,2 y el momento torsor es más alto menos 133,3 ¿de acuerdo? 222 de cortante menos 133,3 en el loading case 2 ok vamos a ver si nos hemos equivocado lo vemos en 3D la fuerza parece que está hacia abajo vamos a hacer un si no lo sabemos no lo vemos hacemos un zoom tenemos 77 hacia abajo 222 hacia abajo el momento torsor de la izquierda positivo y el momento torsor de la derecha controlo valores 77,8 222,2 66,7 y 133,3 ok recuperamos restauramos la vista inicial nos vamos al plano display la estructura sin deformar nos vamos al plano x y y ahora teníamos una fuerza en el centro luz de la viga estamos 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 justo en ese nudo y tenemos ahí ya hemos seleccionado assign join load force estamos en el loading case 3 le damos una fuerza global de menos 300 kilonewtons y como está encima de la viga no hay absolutamente ningún momento torsor y le ponemos un 0 luego si no me he equivocado este es el tercer caso de cargas de momento no lo guardamos nos vamos aquí vemos hacemos un zoom hemos metido 300 kilonewtons nos vamos a restaurar la vista 0,10 L 0,20 L 0,30 L 0,40 L 0,50 L es una asonométrica con lo cual estas distancias son más pequeñas porque están más lejos bueno pues ya tenemos todas las cargas metidas luego tenemos nuestro puente el modelo de nuestro puente la malla tenemos las características mecánicas de las barras tenemos las condiciones de apoyo y tenemos definidas las cargas ahora tenemos que correr la estructura os recomiendo ir a analyze entonces si vemos el set analysis option fijaros que en principio la estructura la considera de 6 gravos de libertad movimiento x movimiento y movimiento z rotation x rotation y rotation z como estamos en un emparrillado plano le marcamos en planillado plano y entonces nos da los gravos de libertad que nos interesa va a resolver el sistema de ecuaciones con los gravos de libertad por nudo que es flecha vertical rotation x rotation y asociado a este movimiento tenemos el cortante asociado a este movimiento tenemos el torsor y asociado a este movimiento tenemos el torso luego hemos definido que lo vamos a analizar no como un entramado especial sino como un entramado plano no te excites aquí hay una barra que no sé por qué nos ha salido bien y ahora le vamos a dar al analyze run analysis sistemáticamente el programa hace un análisis del peso propio un análisis modal con los modos de libertad y los tres casos de carga que hemos definido como no lo hemos definido de otra manera estáticos nosotros podemos decir oye pues mira el modo modal no quiero perder el tiempo tengo una novia preciosa así que no correr lo corremos ahora y ahora si nos va dice ah no pero o sea no run todos no o sea quieto león aquí le damos para atrás no quiere bueno pues entonces ram esto es un interruptor ram ram y ram y ahora y ahora ya que estamos pues le vamos a dar ya que hemos aprendido corremos todo ¿de acuerdo? status no está corrido y queremos la opción que se corran todos ¿de acuerdo? lo corremos ahora y ahora ahora sí que tenemos que guardar esto esto lo tenemos que guardar en this pci documents yo prefería en el desktop abrimos una carpeta si me deja new folder que le ponemos una la reimaginación sap2000 y esto le ponemos empad emparrillado empabim como son muchas beams save bueno se monta la vida ya corrido ya está entonces automáticamente nos da la deformada a peso propio ¿está bien los esfuerzos y la deformada a peso propio? ¿quién opina que sí? que levantéis la mano ¿quién opina que no? ¿por qué? ¿dónde hemos puesto el área señoritas señores? hemos puesto el área de viga más losa en las vigas y además hemos puesto el área en las losas luego estamos considerando el peso de la losa dos veces por eso mi consejo cuando hagáis un puente en cajón definís el det que haga lo que quiera nosotros no hemos matado a nadie definís la hipótesis de peso propio G1 y entonces metéis la carga de peso propio pues lo que pesa la la el alma de la barra que habéis modelado se la metéis ahí la hipótesis de peso propio en la otra barra se la metéis ahí etc que podíamos haber hecho o sea uno meter nosotros el peso propio no matamos a nadie dos creemos en los muertos dead podíamos simular un material más falso que Judas H45 falso con el módulo de formación del hormigón con un peso específico cero entonces el peso de la losa habría sido cero y los esfuerzos de serían correctos ¿de acuerdo? o sea atención a no calcular dos veces el peso del puente más alto a ver si te oye mi micro no porque uno es viga más losa y el otro es solo losa o sea que no mi consejo y los consejos valen para no tomarlos controlad vosotros el peso propio siempre haced una hipótesis G1 como dice el eurocódigo que se elimina el peso propio G1 lo calculáis y lo metéis en las barras longitudinales punto y al DET pues bueno lo que pasa es que entonces para que dé bien los modos de vibración el DET tiene que ser correcto ¿de acuerdo? bien bueno entonces vamos a ver los resultados los resultados primero vamos a ver solo la hipótesis del loading case 3 que es el más fácil de entender y vamos a ver primero deformaciones luego por aquí que hay un pórtico deformado pues vamos a ver marcamos aquí ¿qué hipótesis queremos ver? pues queremos ver el loading case case 3 muy bien ¿a qué escala? de momento a la automática vamos a ver la posición sin deformar montamos el wire shadow ok pues para esto no hacemos un emparrillado ya que lo vemos pues entonces marcamos aquí y la escala la marco yo pues 100 pues mira yo lo quiero ver que quede mono ¿no? 500 ok entonces se ve que el pobre nudo de centro luz que estaba aquí baja todo esto ¿cuánto? pues si lo ponemos sobre el nudo nos da lo que baja es decir cuando tenemos 300 kilonewtons en ese nudo que es el loading case 3 que lo tenéis aquí loading case 3 pues resulta que ese nudo que está a 0.10 0.20 0.30 0.40 0.5L baja 8.6 milímetros luego hemos puesto una carga hacia abajo el nudo el nudo baja hacia abajo vamos bien ¿nos habremos equivocado o no? pues ahora controlamos las reacciones veis aquí un pórtigo con la ley de esfuerzos porque es a la derecha y tenemos tres posibilidades información en los nudos información cuando hemos puesto el módulo de balasto en el caso de una cimentación en las barras pues marcamos marcamos los joints ¿y qué queremos? para el loading case 3 queremos ver las reacciones como flechas de los indios o sea queremos una flecha ok bueno no vemos nada pero hacemos un zoom y entonces hemos metido 300 kilonewtons en el centro luego habrá simetría y habrá 150 en un lado y 150 en otro ¿cómo se distribuyen? por favor en un problema de análisis estructural lo leyen lo rigen las leyes de la física no las leyes de la socialdemocracia pues todas las reacciones iguales no esto está regido no por las leyes de la socialdemocracia sino por las leyes de la física y ya vemos que este se lleva 130 kilonewtons este se lleva 40 130 40 170 vamos mal 170 menos 20 este que es negativo menos 2 este que es prácticamente 0 luego son 150 kilonewtons si me atreviera a buscar aquí la máquina de calcular a ver si como estamos en red no sé qué va a hacer qué va a ser de nosotros esto no lo ha metido en el SAT 2000 no sé por qué bueno a ver si estamos aquí hay una máquina de calcular a mano quieto bien abrimos el SAT abrimos la máquina de calcular y sumamos 120 92 120 92 me he equivocado que no he puesto el 0 120 92 es que aquí es punto en la calcular 120 punto lo haremos con el teclado 120 punto 90 y 2 más 39 punto 3 menos no, no más más 8 punto 65 y 5 menos a ver si esto se deja mover lo logramos 18 punto 86 igual 150 01 el 01 lo pone el SAT para hacerse notar sobre el cálculo numérico 2 más 2 4 2 más 2 por cálculo numérico 3,99 99 ¿de acuerdo? luego parece que vamos bien ¿no? entonces está claro que si hemos metido 300 y en un lado tenemos 150 pues el programa es un muy malo lo ponemos en su punto hacemos un zoom y utilizamos la memoria para recordar que eso se parece ¿no? de 120 39 8 65 luego la deformada cuadra hemos metido la reacción que toca y ahora ya nos lanzamos a tumba abierta a ver los momentos los cortantes los torsores y todo lo que queráis perspectiva pues vamos a ver los momentos flectores el pórtico con las reyes de momentos flechita frames ¿qué quiero ver? en el loading case 3 quiero ver los momentos 3-3 y bueno vamos a ver se puede hacer con el diagrama de momentos flectores relleno para ver un poco el orden de magnitud pues hacer un sap para que se vea tan poco pues no me gusta ¿no? entonces volvemos otra vez aquí y decimos scaling for diagram automatic no user defined para que no nos salga un disparate tenemos que poner aproximadamente 0.05 también con diagrama completo ¿eh? entonces fijaros esto ahora veremos los valores pero yo quiero aprovechar también para decir fijaros que cuando hay una carga aquí quien se come la mayor parte del momento flector es la viga de borde pero gracias a que está unido con la losa la siguiente viga trabaja y la siguiente ayuda un poquito pero a esta viga está sometida a un momento flector negativo o sea en un tramo isostático y con una carga vertical según la gravedad tenemos momentos flectores negativos ¿es posible? es posible ¿qué queremos saber los valores? bueno pues vamos a ver si los vemos frame tenemos los podemos ver aquí en ver show values show values en ver de field diagram ok bueno pues queda buenísimo pero no se ve nada ¿no? pues podemos hacer un zoom o sea que el máximo momento flector vale 2263 kilonewtons más 758 más un poquito cogemos la mano y nos llevamos aquí con la mano a ver si se deja 2263 758 soy incapaz de leer pero si no se lee marcáis barra botón derecho chan tatachan esa barra esa barra tiene 130,6 kilonewtons metro tenéis el cortante y tenéis las deformadas en locales que hay que sumar las deformadas de los de los don y entonces si tenemos por aquí la máquina de calcular que no la tenemos ¿cuánto vale el momento flector a todo ancho? 300 por 40 dividido por 8 40 dividido por 8 son 5 5 por 300 1500 300 he dicho no, no no me habéis dicho nada el momento flector es Q por L partido por 4 300 por la luz 40 partido por 4 pues 40 partido por 4 es 10 300 por 10 3000 kilonewtons metro luego el momento flector a todo ancho es 3000 kilonewtons metro la viga de borde se come 2263 la otra 758 la otra 130 y la otra menos 152 y como tenemos tiempo podemos buscar la calculadora para los incrédulos muy bien se pone en medio me gusta llamar la atención sumamos momentos flexores 2263 el punto lo ponéis vosotros borramos todo esto debe estar en ¿quién entre? ¿dónde está aquí ¿quién entre? ¿quién entre? 2263 más 759 759 más 130 menos 152 que lo saco de aquí 152 esto es clean entry 152 igual 3000 ¿de acuerdo? cortantes pues cerramos la calculadora la minimizamos lo llevamos a cero nos vamos al pórtico símbolo de los esfuerzos nos vamos a las barras y queremos ver el loading case 3 el cortante pero me interesa el diagrama para ver un poco la pinta que tiene me parece que me he equivocado que no he marcado el cortante tengo que marcar el asociado el momento el cortante asociado al momento 3 es el cortante 2 lo miráis en el manual del SAP amplificamos la escala para ver algo pues user define pues lo vamos a multiplicar a ver pues para verlo por lo menos por 10 o sea que le quitamos un cero aquí ok estupendo entonces fijaros que aquí tenemos 300 kilonewtons que se va fundamentalmente por las vigas principales pero que gracias a la losa va inyectando cortante a las otras vigas y en la otra produce cortante negativo o sea levantamiento o sea que si metemos 300 y no hubiera losa esto se llevaría 150 y 150 fijaros que esta viga pues se lleva 140 kilonewtons el otro la otra barra se lleva 140 o sea 280 viajan por la viga principal y 20 kilonewtons van viajando por la dosa ¿de acuerdo? torsores ¿creéis que los torsores van a ser altos o bajos? es muy rígida una viga en doble T a torsión está empotrada a torsión ¿alguien tiene una viga? ¿una viga? ¿alguien tiene una regla rígida? me la tendrás que acercar porque yo no me puedo mover que estoy aquí electrocutado acércamela por favor gracias entonces esto tiene su rígida de la torsión ¿no? pero si no la empotro pues esto parece un sacapuntas o sea que cualquier problema físico es una ecuación diferencial más unas condiciones de contorno en función en función de la condición de contorno saca una cosa a otra entonces el puente de vigas solo está empotrado por la losa está conectado por la losa o sea que estos movimientos estos geros que hacen que la losa entre en flexión transversal pues están compensados por los cortantes de arriba pero como no está empotrada la torsión y la losa es muy flexible pues los cortantes serán despreciables ya veis que si vemos entre los cortantes los torsores 9 kilonewtos metro una dulce calicia gracias a la que la losa está ahí aguantando por cortante va aumentando el cortante pues 36 kilonewtos metro 26 kilonewtos metro es decir los cortantes primero son muy pequeños y segundo estos cortantes son necesarios para el equilibrio no en este esquema estático esto sometido a torsión el cortante es necesario para el equilibrio el torsor es necesario para el equilibrio sí porque si no tengo un sacapunta de acuerdo bueno pues aprovechando que tenemos esto aquí alguien quiera hacer alguna pregunta podemos ver los modos de vibración de la viga que no son exactamente que no son los buenos porque tenemos dos veces el peso de la losa display show and the form and shape y entonces porque no tenemos tenemos que marcar loading case tree entonces si vemos aquí un poco se ve un poco como no es spotify exactamente la música que tiene pero bueno y entonces los siguientes modos de vibración yo creo a ver no funciona se aprecia la deformada no salen los modos de vibración hay que marcarlos no os quiero enrebar bueno colocaremos esto no sé si en Atenea o en Youtube no salen no salen no salen Gracias por ver el video.